Música 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 Estos pendejas se fueron una cerrada, vamos a chingar, chingas mi madre Música ¿Qué es esa lucecita roja? ¡A huevo! Voy a hacer mi primer video bien solito ¿A qué les voy a hablar de ustedes? Muy bien Les voy a dar sus primeros tips de líquido No te quiero ver Aunque la rica también es mi vieja güey Que no, que es mío güey, ya me la compró No, 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 me acercaría A ver güey, voy a abrirlo aquí Ah, yo voy a abrir la tijera acá Tiene el papel o tijera Tiene el papel o tijera Te gane, puta ¡Me gane! ¿Qué es este pendejo, güey? Ay, no mames. ¿Siempre haciendo pendejada? Nada, güey, que está grabando un video. Ay, ¿qué sintió, güey? ¿Te acuerdas cuando era una pendejadita su hijita? Ay, güey. ¿Cómo cuando lo vimos crecer? Cuando corría con su pinja cardona, mi pito cagado, güey. Es una pendejadita, es una pendejadota, güey. ¿Que se siguen cagando? Sí, güey. Pero, pues, ni pedo, güey, que hay que... Hay que ayudarle, güey, sí, güey. Porque está medio pendejo, güey. A ver, yo voy primero, güey. Quítate, pendejo. A ver, cabrón. A ver, güey, no, a ver, vamos a ver. A ver, yo voy primero, güey, déjame pasar. A ver, tú, quítate, no. Ay, qué dolió. ¿Y qué estamos grabando, güey? ¿Qué estamos grabando? Ah, tenemos tips de ligue. ¿Qué? Tenemos tips de ligue. ¿Qué? Tenemos tips de ligue. ¿Qué? ¡Unas tientas ligue, cabrón! Bueno, no lo sabéis. Pero bueno, creo que hace falta algo, algo de nosotros, güey. Así que, que onda, banda, bienvenidos a su canal. ¡Tárdense! ¡Cámaras con el pendejo! ¡Sí! 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 Que es para sacar mi mano, ¿qué es? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue con este video, güey! ¡A ver! ¡Sí! 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 ¡Sí, güey, siguen con el video! ¡Sí, güey! ¡Cual negotiated al video hasta donde le diga, verdad? ¡Éste... ¡Ya digo! ¡Ya! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Bueno, el primer tip que tienen que hacer es...pues, dame una buena plática. ¿Qué? Que tú digas, ¿qué? ¿Cuál? Dame una buena plática. Tu última plática. ¿Te acuerdas de la última plática que tuve con una mujer? Ay, esta chava está muy bonita, pero no sé qué le puedo decir, tal vez si le digo que tienen los ojos muy bonitos, no, 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 tal vez eso es muy arriesgado, y si le pregunto que si quiere ir al cine, creo que, no, tampoco, no, 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 creo que eso tampoco puede ser. Ah, creo que tengo la idea correcta. Y dime, ¿te gusta la comida? Ay, qué buenas preguntas. Sí, 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 me encanta la comida. Muy exquisita, ¿no? Sí, ¿no tienes ganas de ir al baño? Es que a mí me gusta mucho ir al baño, ¿eh? Porque la otra vez... ¿Es en serio que hablaste con eso con una mujer? Sí. ¿Te iré a cagar? Eh, güey, ¿sabes caca? Sí, güey, pero no en una cita tengo que hablar de mi caca, güey. Típico que como cuando te gusta sacar cosas de cola, güey. La caca sí que sale de nuestra cola, ¿eh? No mames, ¿qué cosa me has dicho? ¿Te gusta cagar, güey? No manches, güey. Me dejo. Me dejo. No me hagas caso en este clip, pal. No. Bueno, sacar tema sí. Pero no hablen de su caca. Sí, por favor. Hazme la caca, por favor. Porque es asqueroso. Sí. Y la pueden traer. La caca. Y a la chava. A ver, ¿cuándo es el segundo? Yo he probado un pastel. Gracias. Bueno, el segundo tip es sobre vestir a la moda, ¿no? Perdón. Si se metieron en la moda es que se venían como maquerito. Ni un chebori. Cuando el tercero te dice que te pongas en la moda. Yo me traigo una cerveza. ¿Te acuerdas la vez que sañó? ¿La cámara? ¿Y este quién es? ¿Qué no te había ocurrido, cabrón? A ver, ¿qué es esta cabrón? ¿Cómo está, señor? Ya me he explicado que, pues, le robé su batería. Vendí sus cosas. Teles, computadores, refrigeradores. Y, pues, fíjate. Porque los pendejos me dieron dinero y, fíjate. No, 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 no. Y, ay. Creo que yo voy a empezar así. Dios. Ay, güey, qué guapo que es. Uy, si te cambias cuando te bañas. ¿Qué cambio? ¿Qué? 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 Te voy a encontrar con este araconda que tienen aquí en el cachete? Es de mugre, güey. Es de mugre, güey. Es de mugre. Oye, güey, pero ¿cuáles son lentes eran las que me puse en el piso? Pizarrón, güey. ¿Algún está faltando tarea de matemáticas? Sí, bueno, no, porque si estoy en el pizarrón. ¿Cuál es el sabor, si no tengo? El que está en el... Esa es la común de grifindon. ¿Dónde la vuelta? Si, pero... Tú estás a la izquierda, luego a la derecha, luego subes a la derecha. Lo bajas. Lo bajas. Ya sigue con tu... Si, va mejor. ¡No, si! ¡No! Bueno, el tercer tip es ser sencillo. No sé, puedes cantar una canción o algo así. Vale. Como la vez que Jorge salió cantando una canción a todo el mundo. ¡Sí! Mi corazón es delicado. Mi mente está. Me viene el mejor. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la. La, 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 la... Vamos a bailar. Algo que está perro, que toda la gente me cae en el centro Dios perro, te juro, te lo juro, que no voy pa' tomar Yo creo que mejor me voy a ir a grabar un día Perdón, sí, esta canción está más pegajosa No voy a dormir Madre, no Quítate de aquí Quítate de aquí Perdón Me quedé arriba Me regresaste Me levantaste pa'ca Bueno chicos, pues el cuarto tip es saber bailar Pero si tú no sabes bailar Como cuando me voy con la Tiffany y bailo de bachata con Tiffany ¿Qué? Voy a bailar bachata con Tiffany Petejo No es mi vida Ya 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 Uy, discúlpame, ¿no, princesa? Mamen Tiffan es mía Ya 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 Espera Si se muete, wey Que no, wey, tú Tu mano está aquí Ya, wey No Oye, wey Armando de veces, ¿te acuerdas de la vez que nos mentiste también? Como con Tiffany ahorita Que nos mentiste No, me voy a un pinche seminario Me voy a un pinche viaje espiritual Vamos a ver el video, bueno ¡Casa, wey! ¿Qué pedo, cabrón? ¿Cuántos tiempos internos? ¿Sabes, wey? ¿Dónde pitos estabas? Jeje, en un retiro espiritual, wey R ¿Dónde conseguiste ese video? ¿Dónde conseguiste ese video? Lo he dicho Te dije que quemaras ese video ¿Cómo lo quemaste? ¿Por qué no puedes hacer nada bien, güey? ¿Cómo lo querías que lo quemara, güey? Gasolina, cerillos, pum. Te estoy diciendo que lo quemaras con gasolina y cerillos. Ahora el pinche barbo ya se hizo de ese pinche video. Te verás como el chingado le dijiste para conseguirlo. ¿Viste? Me dijo que lo iba a llevar a lavar, güey. ¿Cuántas veces te tengo que decir que esas cosas se lavan? Es que el vago me dijo, güey. ¿Qué es el vago, güey? ¿Qué es el vago, güey? ¿Qué es el vago, güey? ¡Madre, güey! Se va a ir a todo el mundo, güey. Se volvió el telar, güey. No quería bailar. Les aseguro que sí fue retiro. Y no estamos borrachos. Bueno, no. Voy a ir al baño. ¡Petejo! ¡Ay! No me escapas me la veo pestejada. Es que como estábamos hablando de mi novio a la fecha ni bueno... ¿Qué dijiste? ¡Que Tiffany es mío por Tiffany! ¡No! ¡No mames! ¡Ya, pues ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, cabrón! ¡Ya me voy! ¡Para la fecha, cabrón! ¡Me voy a grabar tu video! ¡Ay, ya está ahí en cel! ¡Ya está ahí en cel! ¡Para la fecha! ¡Ya está ahí en cel! ¡Ya no eres diabla, pendejos! Último paso, ser caballerosos. ¡Namense, ya! La mamá de chingón. Bueno, sí acabé con mi novia lácteo. ¿Qué? ¿El qué? Tifania, tifania. Me gustó alguna tifania, pero sí me gustó la tifania. ¿Sabes que te digo el de perna por tu nombre? Sí, güey. ¡Cállense ya! Uy, el caballeroso, güey. ¿Caballeroso? ¿Te acuerdas cuando se salía a sus carrientas, güey, porque no se tenía dinero y quería apagar, voy a intentar comer a la chica misteriosa. ¡Mujer misteriosa, banda! Oye, güey, hay que ver video. Sí, güey. No, güey. No, no es buena idea que... ¡No, güey! ¡Vamos a ver video, banda! ¿Su cuenta, señor? Ah, claro. ¿Y qué te parece si pagamos entre nosotros la cuenta? ¡Ah, claro! No tengo ningún problema. Bueno, así que nos podemos repartir la mitad. Aquí está. Ay, ya veo. Ay, permíteme tantito. Deja buscar mi bolso. Monedero, monedero, monedero. Salsa. Monedero, monedero. Coca. Ay, van a... nos cargan tantas cosas. Monedero, monedero. Ay, cerveza. Monedero, monedero, monedero. Ay, bebida. Monedero, monedero, monedero. Monedero, monedero, monedero. Tarola. Es que nunca... nunca es bueno. No trae cosas. Sí, ahorita me necesita. Monedero, monedero, monedero. Perdón, ay sí, quítanme a leerlo, a ver, veamos, ve, que verdad, que verdad, tu puta madre. Les dije que no era una buena idea. Bueno, nos vemos en la próxima. No va a haber ninguna fe. No mames, siempre he querido grabar un video de los adentro hijos de puta y nunca me dejan, ¿por qué? ¿Y vamos por unas hamburguesas de la mitad? ¡No me voy a comprar con hamburguesas! ¿Quién dijo que era para ti? Vamos a invitar a ti, ¿no? Sí, vamos a hacer una chica.